El farmacéutico ha costado echar cuentas. 0,23 pacientes que entran en una farmacia, en una guardia nocturna, una farmacia rural. Quiere decir que no entra ni un paciente diario a una farmacia rural. Y la facturación bruta, o sea, al final, cuando el farmacéutico después de aquellas 10 horas cierra la farmacia, ha facturado 4,76 euros. Con estos datos, mantener el servicio de guardia en las farmacias rurales no sale rentable. A más de 9 millones de aumentos. Este resultado y los recortes que ha sufrido el colectivo en los últimos años, les han llevado a solicitar a la Consejería de Salud medidas que eviten la desaparición del medio rural. Lo que vamos a ver es zona por zona, esas que son problemáticas, y ver cómo se puede resolver. Y en algunas zonas, a lo mejor, efectivamente, si la entrada es a 0,26, pues que haya un poquito más de distancia y agrupar o más farmacias para que los turnos sean menos frecuentes. Según el estudio realizado por el Colegio de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, la situación actual podría acabar en menos de 5 años con la desaparición de 13 farmacias en las provincias de Albacete y Guadalajara.